Comunitarios de Guababar hicieron una huelga en las afueras de la Casa de Gobierno en demanda de alimentos y agua potable. Detalles en el siguiente reporte. El hambre y las necesidades que aquejan a los habitantes de Bilui y comunidades aledañas por el paso de dos huracanes en menos de 15 días llevó a los comunitarios de Guababar a protestar a las afueras de la Casa de Gobierno en demanda de alimentación, pues han manifestado que tienen tres días de no recibir comida en el albergue donde hay más de 1.500 personas y los más afectados son los niños. Yesenia Pigtan alega que desde la mañana ellos no han comido, están en el albergue de la Universidad Pico. Ellos acaban de venir de la Casa de Gobierno, del gobierno regional aquí en Bilui, haciendo una huelga. Ellos supuestamente, ellos como una forma de expresión fueron a hacer esa huelga para que les dieran algo de comer. Ellos en estos momentos no están reclamando, sí, ni esas cosas, ellos están reclamando alimentos y agua potable. Los damnificados por los huracanes Eta y Yota desde el día del desastre están tomando agua contaminada. Don Rafael también es otro comunitario de Guababar donde dice que alega de que tampoco ellos fueron a hacer una huelga en el gobierno regional para que les dieran algo de comer, porque dice que ellos no tienen nada en estos momentos. Además de todo esto, la comunidad quedó totalmente arrasada, destruida y no hay nada. Venimos el domingo pasado, ayer, hasta ayer eran ocho días, hoy son nueve días y solo una vez de alimento hemos comido. Los quejosos están solicitando a las autoridades correspondientes que tomen conciencia de los estragos que dejó este fenómeno que les está afectando hasta psicológicamente por la indiferencia de los que están al frente de la ayuda humanitaria. Desde la ciudad de Bilui, Puerto Cabezas, les informo para Acción 10, Georgina Vargas. Gracias.